Desde que ya no está, él no descansa en paz Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad Desde que ya no está, él empezó a apagar Su alma penitente sin opción, a muerte por la eternidad Se conocieron en un frío diciembre, tres años atrás Él quería asustarla por el ventanal Ella lo asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Psicofonías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y palitromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Mas una maldición lo hace en la mansión Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación Si pones atención, escucharás su voz Y seguro que ella ya en su blanca celda Baila psicofonías de amor Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Psicofonías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y palitromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Y se amaron bailando sin tiempos Y se amaron bailando sin tiempos Y se esperan sin tiempos Y se amaron bailando sin tiempos Perdida, él adora su alma herida y se amaron bailando sin tiempos Psicoponías, él cantaba en el viento, ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromías, el fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Ella es una loca, loca perdida, él adora su alma herida y se amaron bailando sin tiempos Psicoponías, él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida, él adora ella nunca la olvida Pues la envuelven con psicofonías, los muertos nos hablan, algunos nos dan más Ella es una loca, loca perdida, él adora su alma herida y se amara ¿Vale? ¿Vale? ¿VOale? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Gracias.